Breve por Miraflores TV Digital, tercer milenio con Ivonne de la Jara, lunes y jueves a partir de las 11 de la noche, solo por Miraflores TV Digital, una mirada diferente. Miraflores TV Digital, desde hace 84 años, formando parte de tu corazón, ahora en todas tus redes sociales, síguenos, comparte, comenta y forma parte de esta gran familia. Contenidos en vivo a través de nuestra página oficial de Facebook, Miraflores TV Digital, interactúa con nuestra cuenta de Instagram, Miraflores TV Digital. Si te perdiste algún programa en vivo, suscríbete a nuestro canal de YouTube, Miraflores TV Digital, porque tú eres parte de nuestra historia, desde hace 84 años. Nos sigues en todas las redes sociales, nuestro trabajo es hacerlo mejor para ti. Miraflores TV Digital, en Facebook, en Twitter, YouTube, Instagram, y visita también nuestra página web, www.miraflorestv.p. Descubre todo lo que tenemos para ti. Miraflores TV Digital. No te desconectes, en breve por Miraflores TV Digital, tercer milenio con Ivonne de la Jara, lunes y jueves a partir de las 11 de la noche, solo por Miraflores TV Digital, una mirada diferente. Búscanos en todas nuestras redes sociales, como Miraflores TV Digital, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, y visita nuestra página web, www.miraflorestv.p. Y entérate de todo lo que tenemos para ti. Muy buenas noches, queridos televidentes, muy felices de la vida, de estar viva con ustedes. Y bueno, un poco nerviosa, no lo voy a negar, acabamos de tener un pequeño sismo de 4.8 en el Callao, pero yo he venido acá para decirle, ¿no?, y dar un poquito de tranquilidad, porque son las réplicas que van a haber durante todo este mes. Va a haber movimientos, tranquilidad y paciencia. Recuerden que si tú tienes tu casita bien construida, bien hechecita, no hay ningún problema, querido televidente. Pero lo que sí, lamentablemente, si existiera un sismo, habría complicaciones en aquellas casas que lamentablemente ya están pues para destruirlas. Como por ejemplo, en el Rimac o en el centro de Lima, que hay muchas casas que lamentablemente ya están con un soplido y ahí al tacho se van. Bueno, vamos a desear las buenas vibras, estamos ya por finalizar el mes de mayo, esta es nuestra última semanita y agradecida a Dios y Papalindo, que hasta ahorita vamos a cerrar en color verde. Y como siempre digo, lo importante es cerrar en verde, no en rojo. Hemos tenido este sábado a las 5 de la mañana el Yemanyá, que estuvo extraordinario. Y también no te voy a mentir, querido televidente, que estuve al día siguiente, que hubo el sismo a las 12.49 en Chachapoyas. Me puse a remontar. ¿Qué hubiera pasado si nos agarraban en plena playa? ¿Qué hubiera pasado si ese temblor tan fuerte que hemos tenido de dos minutos nos hubiera pasado en pleno Yemanyá? Dios es grande, Dios está conmigo y con todos nosotros y con todo lo que hemos sido este maravilloso ritual. Yo agradezco profundamente a Papalindo que él nos haya protegido, porque en los dos días anteriores, el día jueves y viernes, hubo una fuertísima lluvia. Y esta lluvia, obviamente, yo dije, si se pasa el día sábado, nos va a complicar la vida, pero se lo pedí tanto a la Virgen que por favor me ayudara y me ayudó, porque no hubo ninguna lluvia, no hubo nada, incluso la lluvia se trasladó al día siguiente donde hubo ese terremoto en Iquitos. Lamentablemente, bueno, se dio para ese lado. Y lo único que tenemos que decir es que tener muchísima calma, querido televidente, porque el mes de mayo generalmente es el mes de los sismos. Entonces no hay que ser la gran vidente, ni la gran esotérica, ni la gran Dios, para decir, oh, el achuntó, qué bien que esto que lo tornó. Mayo es el mes de sismo. Así que tranquilidad y mucha paciencia. El día de hoy tengo dos grandes invitados y los he querido traer porque quería conversar un poquito con ellos. Primero va a estar nuestro estimado, el señor Milagro, Miguel Torres. Él es el gerente general de Aseo Total. Y hoy te voy a explicar claramente por qué lo he traído. No porque me caiga bien, porque es primera vez que lo conozco. A las 10 y 28 ha habido otro sismo, 5 grados en Arequipa. Bueno, se está moviendo la tierra, pero hay que pedirle a Dios y Papá lindo que nos tenga mucha piedad y paciencia. Ya sabes, primero Dios. Primero Dios y la Virgen, ¿correcto? Gracias, Jimenita, por el informe. Hoy día tengo dos grandes invitados. Al señor Miguel Torres, que es el gerente general, dueño de la empresa Aseo Total. Y hoy te voy a contar por qué lo traigo. Luego tenemos a la señora Yolanda Hurtado, que es la psíquica que estuvo en el Canal 2, donde hubo un programa de psíquicos. Ella es vidente y la vamos a tener y vamos a conversar más de su trayectoria. Hablaremos también del horóscopo de la semana y el cambio que se viene en el mes de junio. Sí, señores, el cambio grande que se viene en junio, puesto que ustedes saben que nuestro querido Curvi Villavicencio, el famoso metiche, ha tenido que ir a trabajar a Canal 2 y lamentablemente se nos fue en la programación, con muchísima pena, pero yo sé que en algún momento él va a regresar como invitado o de repente, quién sabe, ¿no? Las cosas dan vuelta, los cambios son así y los cambios siempre son para bien. Entonces, empezando junio ya tenemos cambios totales, donde nuestro amigo de Encubados se pasa para el día miércoles y queda libre la franja de los martes, donde, ¿te cuento? No, no te voy a contar, porque Jimena, que es nuestra productora general, va a estar votando poco a poco esa gran sorpresa que hoy vamos a tener a partir del mes de junio. Así que tercer milenio cada día sale en avance y avance y avance. Bueno, tenemos al final casi del programa las dos rifas. La primera rifa es de los 30 dólares que estoy obsequiando a todas las personas que compartieron mi programa el día domingo, ¿no es cierto? Miércoles. El día miércoles quienes estuvieron en Tercer Milenio TV Online, yo prometí dar un regalo y el regalo es de 30 dolaritos. ¿A quién no nos hace falta ahorita los 30 dólares? ¡A mí, a mí! Entonces, al final de la jornada vamos a obsequiar la rifa de los 30 dólares. Y también, ya tengo la relación, ya están embolsaditos, el regalo para una lectura del tarot. Mi lectura de tarot cuesta 120 soles y yo la estoy obsequiando a todas las personas que compartieron el programa donde yo salí el día, ¿martes, Jimenita? Jueves o viernes, no recuerdo bien, en Canal 2, donde el programa de peluche en la secuencia de Curvi y Adicencio. El jueves. Todas las personas que me pusieron, señor Iboncita, la estamos viendo, señor Iboncita, qué lindo, que esto, que lo otro. Me comenzaron a mandar un montón de fotos en el Facebook. Todas las fotos de las personas o los nombres de las personas. Obviamente, comencé a rescatar y dije, ¿qué regalo, qué regalo? Y ya. El regalo va a ser también al final del programa una lectura gratuita de Ivonne de la Jara, Vidente Internacional. ¿Correcto? Entonces, no te vayas a dormir, tómate tu café bien cargado, porque tenemos una muy bonita programación. Ahora sí, me voy a un pequeño corte comercial. Toma un poquito de agua de azar, si estás nerviosito, y regresamos con la entrevista al gerente general, el señor Miguel Torres. No te muevas, ya regreso. ¡Aplausos! Porque la historia se escribe día a día. Miraflores TV Digital. Todos los temas para entender el mundo, para ver y escuchar el mundo. Miraflores TV Digital. Una mirada diferente. No te desconectes. En breve, por Miraflores TV Digital. Tercer milenio con Ivonne de la Jara. Lunes y jueves, a partir de las 11 de la noche. Solo por Miraflores TV Digital. Una mirada diferente. Miraflores TV Digital. Desde hace 84 años. Formando parte de tu corazón. Ahora en todas tus redes sociales. Síguenos, comparte, comenta, y forma parte de esta gran familia. Contenidos en vivo a través de nuestra página oficial de Facebook. Miraflores TV Digital. Interactúa con nuestra cuenta de Instagram. Miraflores TV Digital. Si te perdiste algún programa en vivo, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Miraflores TV Digital. Porque tú eres parte de nuestra historia. Desde hace 84 años. Nos sigues en todas las redes sociales. Nuestro trabajo es hacerlo mejor para ti. Miraflores TV Digital. En Facebook, en Twitter, YouTube, Instagram. Y visita también nuestra página web. www.mirafloresteve.p Descubre todo lo que tenemos para ti. Miraflores TV Digital. No te desconectes. En breve por Miraflores TV Digital. Tercer milenio con Ivonne de la Jara. Lunes y jueves a partir de las 11 de la noche. Solo por Miraflores TV Digital. Una mirada diferente. Bueno, estamos de retorno en las instalaciones de Miraflores TV Digital. Y hoy te quiero comentar algo, querido televidente. Mañana tengo la suerte de estar acá sentada al otro lado porque voy a estar invitada por el dueño de la empresa. El ingeniero Ricardo Palma Michelson. ¿Y por qué estoy invitada? Él me llamó a las 4 y 17 de la tarde y me dijo, Ivoncita, ¿te acuerdas tú que el año pasado que te invité, tú dijiste como vidente que iba a haber un terremoto en Iquitos? Sí, ingeniero, me había olvidado. Pues se cumplió. Y lo dijiste, mayo. Se cumplió. Te quiero tener mañana, acá, en Miraflores TV Digital. Así que, por favor, acompáñenme mañana, 8 en punto de la mañana. El programa se llama Buenos Días, Señor Presidente. Y ahora sí, como les prometí, hoy día tengo la suerte, la suerte grande de contar con el señor Miguel Torres. Él es dueño de la empresa Aseo Total. Muy buenas noches, Miguel. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, felizmente. Gracias por la invitación. Tú dirás, ¿por qué te invito? ¿Y por qué lo invito al señor Miguel Torres? Por una sencilla razón. Llego yo, veo mi messenger y en el messenger me envían un informe Aseo Total. Se limpian alfombras y justo yo necesitaba una limpieza de mis alfombras porque toda mi sal en mi comedor la tengo alfombrada. Entonces dije, bueno, vamos a intentar, ¿no? A ver, ¿qué tal será la empresa? Cuando llega la empresa, llegan los muchachos muy bien uniformados, que eso me llamó bastante la atención porque mucha gente no se da cuenta que eso es un buen marketing para la empresa. Es como que yo en este momento me presente ante ti con las uñas sucias o con las canas hasta acá, ¿no? Daría una buena visión a la empresa. Entonces me percaté y dije, qué bonito, vinieron todos los muchachos uniformados, Aseo Total, retiraron mis alfombras, me dijeron tal día, les pregunté, dan factura, damos factura, a mí me conviene porque yo tengo una empresa que descuento de ahí. Y yo tengo una alfombra persa, chica, delgada, para el ingreso de la sala y cuando me comienzan a explicar los jóvenes y me dicen, señora, esto le va a costar mucho más porque es una persa. Uy, le digo, pero ¿cuánto, no? Ya, pues no importa, llévesela. Me llaman por teléfono y me dicen, su alfombra va a ser lavada gratuitamente. Yo, ¿what? Es por eso, mi querido Miguel Torres, que hoy he querido traerte a mi programa, que es muy visto, tengo 17 años en esta empresa, y quiero que la gente también conozca. Quiero saber, Miguel Torres, ¿cómo nace Aseo Total y a qué se dedica Aseo Total? Gracias por la invitación. Aseo Total nace hace 13 años aproximadamente, estamos prontos a cumplir 13 años, justamente por la necesidad de contar con una empresa que brinde un servicio que sea de garantía, que el servicio sea totalmente honesto y transparente, y que podamos utilizar productos y máquinas que sean específicamente para servicios de lavado de alfombras. Y limpieza en general, en realidad, ¿no? La empresa no solo se dedica a lavar alfombras, sino a limpieza de pisos, fumigaciones, desinfecciones, recuperación de pisos, que estén dañados, ya sean de mármol, granito, terrazo, o cualquier tipo de material. Entonces, bajo ese esquema es que vimos que en el mercado no había una empresa que, de alguna u otra manera, esté orientado al público de uso doméstico, y que puedan contar con una empresa que les brinde la garantía de un servicio eficiente, ¿no? Y de calidad, ¿no? Con los productos específicos para cada necesidad de limpieza. Bueno, tú eres el gerente, no sé si estarás chequeando todo, pero yo te digo, tienes un personal a uno, ¿ah? Porque de verdad que yo he enviado a lavanderías, y la verdad es que nunca en mi vida he visto un producto tan bien acabado, y tan bien limpio, y tan bien delicadamente traído a la hora, porque yo soy muy fregada en horarios, a la hora puntual, lo recogen puntual, personal que es altamente calificado, eso llama mucho la atención. Es parte del servicio, ¿no? El contar con personal que esté altamente calificado, tenga un buen trato con el cliente, sepa dar la información adecuada y precisa, sin entrar en situaciones de rodeos, o tratar de no ser muy transparente con el servicio que se está ofreciendo, es lo que nos lleva a tener un servicio en realidad de calidad, ¿no? Y que los clientes se felicen con la marca, con nosotros y con nuestros servicios, ¿no? Así como usted, que después de un largo tiempo ha vuelto a tomar el servicio, ¿no? Y lo tomaré a cada rato, porque ahora que ya yo conozco y conozco al gerente general, ni hablar, pues. ¿Cómo nace Aseo Total y por qué el nombre Aseo Total? Aseo Total nace como la iniciativa, como le comentaba, de poder ofrecer un servicio de calidad, honesto, transparente, y que la gente esté completamente segura de que los productos y la maquinaria que se utilizaba eran específicamente diseñados para, digamos, absorber la necesidad que tenían, ¿no? Ya sea alfombras, pisos o lo que fuera. Me comentabas hasta hace poco que yo no sabía, porque el no saber algo es la ignorancia, de que yo cuando llevaba mis alfombras a la lavandería, las meten en la máquina y ahí quedó. Sí, muchas veces pasa eso, ¿no? No sabía eso. ¿Puedes explicarnos cómo? Eh, desgraciadamente tenemos, hemos tenido mucho la costumbre de mandar nuestras alfombras a la lavandería, ¿no? Cuando en realidad es lo menos recomendable. Uh. Por, un número uno, primero porque las máquinas que se utilizan para lavar ropa no necesariamente son las más eficientes para lavar alfombras. Número dos, porque los insumos que se utilizan para lavar ropa no necesariamente también son los más eficientes, ¿no? Eh, el lavado de ropa se utiliza mucho detergente, mucho tema de cloro, lejía. Claro. Y que definitivamente maltratan los tejidos de las alfombras, ¿no? Depende, cuál fuera la calidad de la alfombra, ¿no? Persa, alfombra pelo natural o lo que fuera, igual se daña. Entonces, no es recomendable enviarlos a lavar alfombras, las alfombras a la lavandería, ¿no? Porque no son equipos o no es un servicio especializado en un tipo de... Y lo que más me encanta, y eso te lo digo, es que te lo llevan de tu casa a la empresa, de la empresa a tu casa. Yo, por ejemplo, ya a mi edad, cargar tremendas alforjas y llevarlas a la lavandería no es lo correcto, pues, ¿no? El cliente tiene la opción de pedir inclusive que se los llevan a determinada hora o determinado día. No tenemos clientes que, por ejemplo, nos dicen, mira, yo quiero mandar a lavar mis alfombras, pero voy a estar de viaje unos cuatro días, cinco días o una semana. Mira, ¿tú crees que me las puedes devolver en tal fecha porque no va a haber quién les abra la puerta, quién no se atienda? Mira, nosotros no tenemos ningún problema. No, y sobre todo el personal que tú tienes que contestar, que es la secretaria, supongo yo, muy amable, muy gentil, y te da una información. Y ahora todo es WhatsApp. En realidad todo es WhatsApp, todo es Messenger, todo es Facebook, entonces todo por ahí rapidísimo, ¿no? Me decías que no solamente te encargas en lo que es, este, alfombras. Por ejemplo, esta que está acá. Igual, es una alfombra. ¿Ustedes vendrían acá? Venimos acá con los equipos, la lavamos acá mismo, ¿no? Y nuestros procesos de lavado no es que vamos a dejar la alfombra mojada. Mojada. Entonces, tenemos equipos especiales que ayudan al secado, que son ventiladores industriales, entonces, digamos que en media hora, 45 minutos, ya pueden transitar con cualquier normalidad. Caramba, qué bien. Y me contabas también, antes de ingresar acá a la cabina, de que esto, de qué idea nació el formar la empresa. Como te contaba, yo había comenzado mis prácticas pre-profesionales en una empresa vinculada a todo lo que tenía que ver con limpieza, ¿no? A la importación de productos de limpieza, maquinaria. Entonces, fue ahí donde nació, por decir, este bichito de poder buscar una solución, sobre todo para el tema de las alfombras inicialmente, pero que luego se ha ido agrandando. El abanico de posibilidades de servicios que podemos ofrecer ha ido creciendo y, en verdad, vamos adecuándonos también a las necesidades que el cliente tiene, ¿no? Hay muchos clientes que nos llaman exclusivamente simplemente para que se desinfecte, por ejemplo, su cocina o se fumigue su departamento antes de que lleguen de viaje, ¿no? Hay clientes con los cuales se ha generado una relación de confianza que muchas veces nos dicen, mira, yo voy a estar de viaje, me gustaría que un par de días antes fumiguen porque la casa está cerrada mucho tiempo, te voy a dejar la llave y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, ya hay una relación de confianza también que se va creciendo con el transcurso del tiempo, ¿no? Qué bien, que yo de verdad me gustaría, por favor, que de estos números, ¿dónde los pueden localizar a Aseo Total? Y digas todo lo que es en redes. Lo primero es la web. La web. Lo que más utilizamos todos los segundos es el Facebook. El Facebook. Entonces, este, por Facebook. Aseo Total. Por Facebook nos pueden buscar, también por la web, nuestros teléfonos son 273-4280 o el 724-521. Nosotros tenemos de lunes a sábado. Cuando hay requerimientos especiales para servicios los días domingos, también se pueden programar, los días feriados igual. Y nada, gustosos con atenderlos, ¿no? Sobre todo a tus televidentes que nos llamen, digan que llaman porque han visto el programa y de hecho que van a tener un súper. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya no! ¡Ah, ok! ¡Perfecto! Entonces, ya saben, dicen ustedes, yo vi el programa de la señora Ivonne y por ende vengan a recoger mis alfobras porque tengo mi descuento correspondiente. Muchísimas gracias, mi estimado Miguel Torres. Ha sido un gusto tremendo haberte conocido, haber conocido al dueño de Aseo Total. Para mí es un honor, realmente. Gracias. Y de verdad, te digo de corazón, ¿qué signo eres? Cáncer. ¡Cáncer! Mira, pues, cáncer. Bueno, se dice que cáncer son buenos empresarios. Y lo que me encanta de ti, discúlpame, yo soy muy observadora, es la forma como te vistes, ¿no? Y es una forma porque, por ejemplo, a veces vienen empresarios, con el perdón de las personas que yo he invitado, pero vienen todos, pues, ¡ay! con su short y sentados así. Entonces, ya, pues, ¿no? Entonces, yo soy, yo tengo eso, no sé si es bueno o si es malo, pero es bueno, ¿no es cierto? Porque a mí me gusta, el ejecutivo tiene que estar como un ejecutivo. No porque, caramba, vengo o no sé, me voy con las zapatillas de dos soles o el polo de cinco soles. El ejecutivo es el ejecutivo. O me equivoco, Miguel Torres. No, no te equivocas, ¿no? Así debe ser, ¿no es cierto? Uno, este, transmite y quieras o no, el representar a una empresa somos parte de la marca, ¿no? Y tenemos que, digamos, este, transmitirnos de esa manera, ¿no? Entonces, este, hay que hacer algo un poco formal, ¿no? Claro que sí. Yo te felicito, sé que eres casado. ¿Cuántos bebitos tienes? Dos. Dos bebitos. Bueno, todas las bendiciones del mundo. Dime, por favor, dime algo positivo. ¿Cómo es cuando tienes que pagar un sunat contador? Es difícil. Fuerte, ¿no? Es difícil hacer empresa, este, en el Perú. Es difícil ser formal. Es difícil. Entonces, este, pero, el tema es que justamente la empresa nació para cubrir la necesidad de la informalidad, o sea, de tanta informalidad, ¿no? O sea, el servicio de que te lavaban tu alfombra, te la recogía, no sabías con qué la lavaban, no te entregaban un comprobante o una guía. Entonces, este, desgraciadamente son las reglas del partido y hay que jugarlas así, hasta que se acaben los 90 minutos, ¿no? Muchas gracias. No, gracias a ti. Te digo por qué. Porque cuando yo, por ejemplo, llega a fin de mes, ay, papalino, contador, sunat, personal, esto, el otro, ¡ah! Me quedé con un sol. Mentira, no me quedé con dos soles. Muchas gracias, Miguel Torres, muchísimas gracias por todo. Te deseo todos los éxitos del mundo. Muchas gracias. Y te agradezco que seas un gran empresario y que seas extraordinariamente positivo y bueno. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Bueno, no se mueva, que dentro de un ratito les traigo más novedades. No te muevas, ¿ah? Gracias. 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 Capón. O de Inglaterra. No. Bien vestidito. Bien arregladito. Y que demuestres que eres un gran profesional. Bueno, y si ustedes pueden observar, acá hay dos montículos. Vamos a dar la rifa ahorita. Este de acá es de los 30 dolaritos. ¿No? Que estuviste tú en mi programa la semana pasada, el día miércoles por Tercer Milenio TV Online. Acá están los 30 dolaritos. Y acá están las personas, también está Alexia Berrocal, ya te puse porque me enseñaste que ya habías enviado, todas las personas que me vieron el día jueves en Canal 2 con el programa Válgame Dios y en el programa que conduce mi querido Curb Villavicencio. Acá les voy a regalar una lectura gratuita y se comunican el día de mañana conmigo para poder decirme, señor Ivón, tal día me puede asistir. Acordamos horarios, acordamos fechas y obviamente muy gustosa de poder atender. Vamos a suponer que has estado en el extranjero o estás en provincia. Mediante el teléfono te atiendo también. ¿Y cuánto es lo que vale mi consulta? 120 soles. Vamos a sacar la rifa y voy a ayudar a Jimenita a pedirle por favor que me pueda ayudar a retirar las dos personas que han sido elegidas por su transparencia, por su dedicación y por ser fieles a Ivón de la Jara, vidente internacional. A ver, Jimenita, por favor, si te acercas. Buenas noches. A ver si ve. Si te queda al otro lado. Este es de los 30 dolaritos. Así es. Vamos a ver. Muchísimas gracias. Uno, dos, tres. Vamos a retirar con tu manito. A ver. El suertudo. ¡Ay! ¿Quién va a ser el que se gana los 30 dolaritos? Nos están viendo, ¿no? Son 20. Muchas personas que nos están viendo el día de hoy. Muchísimas gracias. Recuerden, por ahí está la doctora Milagro. Vean, mi amiga. ¡Ah, qué milagro! Después de muchas lunas. Doctora, se está perdiendo muchos sorteos. Ya, a ver. Ya. Toma la vuelta. Este sorteo es por la persona que compartió muchísimo, ya sea tanto en grupos de Facebook, eh, en su perfil personal. Una transmisión que nosotros hicimos el miércoles pasado con, eh, con el, en nuestra plataforma Tercera Milenio TV online. Así que, ya saben, eh, este tipo de sorteos se van a estar dando esporádicamente porque, ya saben, este, a cualquiera le cae bien estos 30 dólares. Así que, nada, desde ya, eh. Suerte. Una felicidad también a la persona que gane. Perdona que te dije que estaba breve. Sí. He caminado, he caminado ya. A ver. Vamos a ver. Saqué uno. Uff. A ver. A ver. Dios mío. A ver, ¿quién será? A ver, mi nombre padre, el hijo del Espíritu Santo a mí. ¿Quién será? Se ganó. Oh, Dora RTH. Felicidades, Dora. Dora RTH, te has ganado los 30 dolaritos. Uh. Si estás en el extranjero. Se te envía. No hay ningún problema porque se te envía la, la plata, la mercadería. La plata se te va a enviar. Así es. Mucha, mucha suerte para Dora RTH. Dora RTH. Y acá para la persona que ha sido. A ver, vamos a. Eh. Por acá. Dejarlo a un ladito. A ver. Es la persona de regalo una lectura del tarot por Ivonne de la Jara. No lo muevas mucho. Ahí nomás. Ahí nomás. Ahí está, ahí está. Ya, a ver. Vamos a ver quién ha sido la persona que va a ganar esta lectura por haber compartido también nuestra transmisión en Tercer Milenio TV Online. ¿Una lectura completa? Completa de 120 soles. ¿Presencial? Presencial. Ah, muy bien. Si estás en el extranjero, vía teléfono. Videollamada. 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 O de lo contrario, también podría ser, eh, ¿cómo se llama? Vía teléfono o si estás en provincia, igualito, también te la gana. Así es. Vamos. Guillermo Alarcón, también estás en la relación. Felicidades. Rosa María también. Alexandra del Carmen Berrocal, también está. Vamos a ver. La manito. ¡Uy! ¡Uy! ¡Uno, uno, uno! ¡Uy! ¿Quién será? ¿Quién será? ¡Elizabeth Santa Cruz! ¡Santa Cruz! ¡Elizabeth Santa Cruz! ¡Muchísimas gracias, Jimenita! Espero que pongan los aplausos correspondientes. Y ya saben, Dora RTH se lleva los 30 dolaritos y Elizabeth Santa Cruz la lectura gratuita. Nos vamos a un pequeño corte. Y recuerda, querido televidente, que ya llegó nuestra invitada también estelar, nuestra queridísima Yolanda Hurtado. ¡Ya regreso! ¡Gracias! 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 No te desconectes. En breve, por Miraflores TV Digital. Tercer Milenio con Ivonne De La Jara. Lunes y jueves, a partir de las once de la noche. Solo por Miraflores TV Digital. Una mirada diferente. búscanos en todas nuestras redes sociales como miraflores tv digital facebook instagram youtube twitter y visita nuestra página web www.miraflorestv.p y entérate de todo lo que tenemos para ti porque la historia se escribe día a día miraflores tv digital todos los temas para entender el mundo para ver y escuchar el mundo miraflores tv digital una mirada diferente miraflores tv digital desde hace 84 años formando parte de tu corazón ahora en todas tus redes sociales síguenos comparte comenta y forma parte de esta gran familia contenidos en vivo a través de nuestra página oficial de facebook miraflores tv digital interactúa con nuestra cuenta de instagram miraflores tv digital si te perdiste algún programa en vivo suscríbete a nuestro canal de youtube miraflores tv digital porque tú eres parte de nuestra historia desde hace 84 años nos sigues en todas las redes sociales nuestro trabajo es hacerlo mejor para ti miraflores tv digital en facebook en twitter youtube instagram y visita también nuestra página web www.miraflorestv.p descubre todo lo que tenemos para ti miraflores tv digital bueno estamos de retorno en las instalaciones de miraflores tv digital lo que antiguamente fue radio miraflores y hoy día con una gran invitada una invitada como puse mi facebook estelar y antes de ir a ella quiero mandar un saludo muy fuerte a mi gran amigo roberto nakamura un gran maestro de maestros y espero tenerte muy pronto porque tú eres mi pata mi hermano ok gracias robertito bueno yo voy a comentar algo voy a presentar a esta psíquica esta vidente yo no suelo invitar a videntes ni esotéricos ni tarotistas por muchas razones que la mayoría de los que están en televisión querido televidente han sido salidos de acá han salido de acá y a muchos pues se han crecido no se cree la papada de no sé quién pero se han portado muy mal conmigo entonces yo dije nunca más entonces por qué yo invito a esta vidente una mujer las cosas y millón ella siempre ha estado en el programa esporádicamente le he visto ya ya está prendido ok ok bueno yo siempre a esta vidente le he visto en el programa de curva y avicencio y un día entro y me manda saludos y me dice yo estuve con usted trabajando anteriormente y la verdad que no me acordaba pasando el tiempo dije sí pues sí hace años cuando esto era radio miraflores y hoy la tengo acá porque de eso vamos a hablar ella es yolanda hurtado muy buenas noches yolanda tú dónde está tu micro a que lo cambiaron la verdad porque siempre de usted maestra porque cuando estuve aquí el tiempo que se ve que aprendí bastante y el corto pero que aprendí y yo siempre aprendo de las personas y de usted siento una gran admiración porque siempre la he visto sin una tacha sin un comentario malintencionado o sea como para aprender y eso es lo que me encanta de usted puede ser que siempre cuando la vi me emocioné ay que linda yo te voy a decir yolanda por qué estás acá por por varios motivos primero porque te vi te veía siempre en la combate b donde ha sido parte de tu trabajo y donde estaba mi querido curva y avicencio y observé mucho en ti lo siguiente muy aparte que eres una gran vidente eres una gran gran vidente y maestra observé tu humildad ante el resto de personajes que se presentaban ahí porque nosotros podemos saber mucho yolanda pero la humildad se percibe desde casa y la humildad te hace más grande que el resto entonces es por eso que usted está acá hoy día y yo te agradezco que hayas aceptado mi invitación porque vamos a hablar de ti primero como es que nace yolanda hurtado y como nace como vidente hace muchísimos años desde que tenía cinco años creo que cuatro años tuve un reportaje en guacho porque nosotros somos de guacho ya que lo que pasa que mi papá se dedicó a esto y yo como que viene de familia era periodista trabajaba en lo que era periodismo deportivo en guacho innovación y todo eso entonces recuerdo que me hicieron un reportaje porque con un accidente muy grande en guacho ya que era el accidente que se fue se volcaron los carros en pasamayo pero yo también tuve un accidente propios en casa como que como que salía de casa y el carro pues me me chocó y me atropelló y me atropelló y todo lo demás entonces me fui y comencé a hablar comencé a hablar con los muertos que estaban ahí dice que me metí como habré llegado a ese lugar pero que me metí hacia 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 la morgue estaba en la morgue entonces mi mamá buscándome y todo y se hizo un reportaje y se hizo un reportaje como ya había la fama de que mi papá era evidente y todo entonces como que ya la hijita la hijita ya en ese tiempo como que yo adivinaba y todo pero de ahí un tiempo lo dejé viajé porque hice tarot acá pero hice con un grupo de tarot que lo que hacían antes del tarot en españa que llamaban las llamadas españolas ajá correcto de una manera porque yo soy profesora claro yo estaba trabajando en el colegio y un momento otro dije ¿por qué no lo hago? y le comenté a un hermano que era que hacía mucho lo que era él es misionero entonces le dije puedo hacerlo porque como estábamos ya como que muy así que con inglés y todo ya me dijo si es tu don hazlo y lo hice estuve con Yossi bueno se lo hace para él estuve con Yossi ahí fue donde me lanzaron a psíquicos ¿quién te lanza a psíquicos? Patricia Sola que es la segunda de Yossi ah caramba ella te dijo ella me dijo sabes que tú no representas ahí a las psíquicas a las psíquicas porque queremos relanzar las psíquicas y yo fui fui y como tuve mucha aceptación siempre estuve en los primeros puestos en los primeros puestos que tuve que hacer un viaje forzoso y ya me como que les pedí que me retirasen porque ya era como que muy tedioso tenía que hacer ese viaje porque ese viaje me abría las puertas en el extranjero claro entonces por eso es que yo estuve en psíquicos y sí me recuerdo que tuve muchas experiencias entramos a las casas que estaban malas sí, me encantaba eso yo lo vi desde el principio hasta el final claro que al final eligieron ellos quien salía como ganador porque la verdad que ese chiquito no sé cómo se llama no quiero saber tampoco pero para mí nada que ver pero sé que lo eligieron porque me contaron pero por ejemplo me encantaba el programa muy bueno yo fui la ganadora en varios programas de real felipe la que adivinaba los nombres sí, 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 claro que sí y me estuve muy ovacionada la pasé muy bonita, una experiencia grandaza que era una experiencia donde nos llevaban y estaba Milagros Alvaro mi gran amiga sí, un mate de risa, estaba Roberto ay no me recuerdo su nombre él estaba entonces, hacía nos llevaban a la nada o sea, decían, ustedes tienen que ver que hay acá sí y vamos hasta con los vendados o quien está atrás quien está atrás, quien está atrás estaba, por ejemplo, nos decían ya uno sentía las características, si era sus ideas, si era su San León pero la pasé muy bonito lindo, ¿no? aprendí bastante porque era un, era que tú no tenías que fallar o sea, todos tus cinco sentidos estaban bien puestos tu don, estaba tu percepción al 100% y ya, pues era pero me ayudó bastante porque yo no me creía muchas veces que podía hacerlo y lo hice, y lo hice, llegué muchas veces al primer puesto y de ahí ya comencé a hacerlo de una manera ya profesional porque eso era para mí como un joy porque yo era, yo soy maestra y de ahí estudié psicología y todo eso entonces me dediqué de alguna manera ya de una manera profesional un tiempo lo dejé porque dije como que me va bien el otro pero siempre me llama te jala, te jala siempre reapareces tú siempre reapareces dime Yolandita, en este mundo tan competitivo que han salido tantos disquevidentes y mi palabra ya, la mayoría de mis seguidores dicen los disquevidentes ¿tú cómo te sientes al lado de esas personas que son charlatanes y que realmente no se comparan con tu videncia? Lo que pasa es que a veces lo toman como un juego y esta es una profesión tan sana, tan bonita porque la gente va a tu casa y te va a pedir un consejo justo ya le escuchaba a mi gran amiga Miriam que es mi jefa de prensa que la quiero Miriam Zenaida ella es mi productora entonces ella es la que me maneja siempre los medios y todo eso y ella me decía y estaba una clienta yo había salido me había ido a hacer un estaba un día de diversión y me dice ¿sabes por qué te buscan? me dice porque tú le das el consejo la clienta estaba hasta las 10 de la noche y me estaba a esperar y esperar en la casa y yo ya llego, ya llego entonces ella me dice ¿sabes por qué? porque tú le das un consejo que ellos necesitan esa es la sabiduría que tú tienes el don que tú tienes lo transmites y ellos lo necesitan en su momento entonces yo soy muy así divertido y todo pero cuando estoy en consulta me transformo soy otra en cambio esas personas pues ya buscan un provecho un provecho propio que yo pienso que que ellos no deben de jugar con las personas eso es lo que a mí me molesta y que mucho es lo que habla brujerito eso me molesta eso me molesta todo lo ven brujería está con brujería está con brujería todo lo brujería o sea respira porque le salió un hongo en el pie brujería porque se cortó el dedo brujería porque me sangró esto brujería no es así y lo llevan a ese punto donde la gente mucha gente pasa por un momento que se sugestiona nerviosa se pone mal una clienta que fue la vez pasada a la casa me contó que se había empeñado estaba súper endeudada por pagarle a un charlatán un mineral pero dije ¿cómo es posible que te puedas? ¿cómo es posible que en este momento con tanto moderno con tantas cosas modernas tú puedas haber caído en esa mentira? y me dice sí lo hice yo digo y lo digo bien claro eso es lo que me gusta bastante de usted que es la franqueza eso me encanta es que tiene que ser así porque yo te agradezco Yolandita muchísimas gracias por tus palabras pero yo pienso de que en realidad acá no estamos para mentir y si tú mientes hoy mañana te va a caer mil a ti el karma es importantísimo el karma es importante porque yo yo para ver un caso lo consulto consulto muchísimo voy a mi gente que la que trabajo es o no es si es es o no es si es muy bien hay casos lo he tenido lo he trabajado lo he visto sabes que te está pasando esto y tienes que hacerlo porque si lo he visto yo tuve la oportunidad de viajar a España y vi lo que es magia, vudú y todo eso estuve incluso la persona que me llevó que era todas las líneas de tarot ellos me enseñaron me llevaron incluso porque África donde estaba Canarias de Canarias África es a una hora entonces en ahí yo he visto lo que es la verdadera brujería la que te hacen comer vidrio la que te hacen comer tierra de muerto la que la prepara entonces yo la he visto entonces a veces la gente se sugestiona y eso que vaya la gente que no estás estresado tienes problemas tienes deudas tienes que buscar la manera de poder salir adelante muy bien Yolanda así debe ser Yolanda yo sé que hay mucha gente que envidia nos envidian ¿no? ¿por qué? porque como decimos la verdad entonces ya que la fulanita que esto que el otro ¿cómo te ha tratado en este mundo el resto de evidentes? siempre me trato de apartar muy bien siempre me aparto siempre me aparto siempre trato de tener perfil bajo o sea no me gusta y creo que es parte de mí o sea no trato de imitar a nadie ni trato de hacer escándalo o que yo adiviné como eso es lo que me encanta o adiviné algo siempre lo adivinas o sea porque eres vidente lo vas a visualizar o lo vas a ver pero eso no quiere decir que tú te vas a vanagloriar y decir sabes que yo dije que iba a morir tal persona o sea tienes que tener mucho tino para decir que va a pasar o sea yo dije que si va a separar esa relación o sea ¿dónde está tu energía? ¿dónde están las ganas que tú como que este don es un don que nos ha dado Dios que son los todos los sentidos como nace por un problema que tú tuviste en tu niñez quizás tuviste algo te pasó algo entonces tú has elevado el sentido del instinto de la supervivencia y ahí es donde te viene el don de la evidencia claro por ejemplo hay una vidente no recuerdo el nombre de ella es yo siempre la veía ella y que hacía esta cosa ¿no? entonces yo la verdad Yolanda yo decía creída pues no creía creída creída es una creída y ahora la semana pasada que la veo en televisión con Carlos Cacho no era que era creída sino que había tenido un accidente y obviamente tiene la clavícula mal ¿no? y obviamente volteaba así yo pensaba que era creída pero ella por primera vez dijo lo siguiente que ella había maldecido a Dios porque le había dado la evidencia ¿qué podrías tú decir a eso Yolanda? yo pienso maldecir porque tiene una evidencia o sea maldecir ese es un do que Dios se la dio pero por algo tuvo un propósito o sea tú tuvieras un propósito en la vida tampoco yo pienso porque a mí muchas amigas me dicen ¿sabes qué? ven me ven las cartas ven ven que va a pasar en mi futuro o sea yo siempre trato de atender a quien necesita y también pues esto también como digo yo yo te voy a ayudar te voy a atender y todo pero si me necesitas para algo para algo especial pero no me vas a perder mi tiempo con tonterías o sea no me vas a perder el tiempo con cosas que no van o sea que no van con mi momento con mi tiempo porque prefiero de verdad el tiempo que tengo porque tengo mi gente bien recargada tirarme en mi cama o jugar con mis hijos o salir con mis hijos hasta que ya están grandes pero de todas maneras eso quiero pero no me vengas a mí a contar historias que no hay o sea eso si no me gusta y yo no yo no maldeciría yo al contrario agradecería porque bendeciría claro yo todos los días le digo Diosito bendito o sea porque Cur les está viendo mi querido Cur bueno eres el más agradecido creo que es tu ¿cómo se llama? tu productor general porque dice ¿cuándo le invitas a Yolanda? ¿cuándo le invitas a Yolanda? yo le agradezco pero yo como le dije a Cur yo soy bien jodida y tú me conoces yo a mí me tiene que pasar algo para que yo pueda invitar a la persona y como le dije a Cur la vez pasada él me escribió personalmente y me dijo gracias por haberle invitado a ella me dice porque ella se lo merece y yo le dije bien claro a Cur yo voy a invitarla en el momento que vea preciso y el momento preciso es cuando yo te observo Yolanda una mujer humilde que sabe mucho pero que es cabeza baja no es que yo lo sé yo soy la gran vidente para mí ese tipo de personas murieron porque el que se cree es porque no es nada y aquella persona que hay una muy conocida que sale cada rato yo la dije yo la dije o sea no se cree ni ella misma que es vidente para que día cada segundo yo la dije ese es un problema muy que nos ocurre casi siempre que yo fui la que hizo eso yo dije eso yo dije está escrito no yo creo pues yo te digo ese tema si lo he visto he visualizado separaciones he visualizado pues muerte se visualizado desastre se visualizado todo pero trato de saberlo llevar al público y ponerme en un momento en el cual yo tengo que decir sabes que lo voy a decir pero lo voy a decir así como se dice arreglando la situación a veces dicen quiero saberlo todo pero como lo vas a asumir está bien te voy a decir todo pero como lo vas a asumir estás preparada para la respuesta si tú estás preparada para la respuesta pero al día siguiente vas a tener una depresión de toda tu vida o sea tienes que aprender no primero antes que tú desees que yo te diga la historia tienes que aprender primero a curarte a saber así estás preparada para eso yolanda me cuentas que tú eres profesional eres maestra y psicóloga mira qué importante yolanda es y lo digo públicamente qué importante es atenderse con una persona que sea profesional no solamente es lecturita de carta porque creo que cualquiera puede leer las cartas ¿no? cualquiera que se mete a un cursito y puede leer las cartas interpretarlas pero muy diferente es cuando la persona que te está atendiendo es una profesional que sabe cuando es dos más dos ocho entonces qué importante es eso porque hay muchos que bueno se meten a este tipo y no estudian ni la primaria entonces ¿cómo puedes tú confiar ante un ser humano que ni siquiera la primaria ha estudiado? había una mujer que hacía esos tremendos discursos que ambas la conocemos en facebook con sus faltas autográficas con su falta de respeto al público y decían ya las citas para tal sepárenme las citas para cuándo y todo pero yo decía ¿qué público te va a respetar con esa manera con esa adicción que tienes con esa manera una señora una señora ya sé que ya le dije ¿sabes qué? vaca con B grande o sea y es por eso que muchas veces el vidente está mal visto porque cierto prepararte de esto decir sabes que ya no tengo una educación superior universitaria pero por lo menos como usted decía me instruyo voy bien leo me pongo a leer a leer a leer porque eso me va a ayudar a que yo pueda expresarme me va a ayudar a que yo pueda entender a las personas me va a ayudar a que yo pueda de alguna manera sacarlo rescatable de la persona que viene a mí y yo llevarle lo bueno que le tengo que comentar hace poco escucho una vidente que dice porque haiga y yo digo what haiga porque haiga y a cada rato lo repetí el haiga yo dije ay diosito por eso que nos dejan mal por muchas personas hay muchos por eso uno tiene que saber cuidarse y es muy importante que uno aprenda que uno se ponga a leer a leer a leer a leer y se lo dije se lo dije mira ¿sabes qué? me parece que que me puedes pedir un favor a mí que yo cualquier publicación te la hago y yo muchas veces estoy muy ocupada pero por ti lo voy a hacer me voy a detener un poquito ¿por qué? porque el público que muchas veces te ve ¿cómo te va a tratar? bueno como la tratan ¿no? es importantísimo que uno se cultive que se vaya culturalizando yo bueno tú eres joven Yolanda y obviamente no has recibido todavía esos estragos de otras personas ¿no? pero yo yo las he recibido y tú has estado acá trabajando una época cuando era Radio Miraflores he recibido muchas personas que están acá en los medios ahora y cada una se portó peor que la otra ¿no? hacia mi persona ¿no? entonces yo digo ¿en qué momento yo me porté mal con ellas? porque a muchas les di de tragar gratuitamente han estado acá pero en fin cada una tiene lo que tiene yo decidí nunca más atender ni ver nada tipo de esotéricas las únicas que son mis amigas que yo las puedo considerar es Vivian Arango y la señora Milagros Alvarracín y que las obviamente conversamos esporádicamente pero no somos de tomar el café porque yo no tengo el tiempo ni creo que tampoco ellas la tengan pero sí por lo menos hay un diálogo positivo dentro de lo que es ella conmigo ¿no? Ay Milagros Alvarracín es una loca siempre la recuerdo bien gracias esa mujer pero siempre ¿no? ella fue la que me trajo acá la agradezco Milagritos Milagritos me dijo ven que te voy a hacer una entrevista tú tienes que venir ay ya te trajo ya nos conocíamos por psíquicos y ella me dice no vente vente ya pues no y si me encanta es una loca la risa pero ahí muy loca pero es linda muy loca pero bueno yo en realidad como te digo Yolanda me gusta con toda tu sapiencia que tú tienes ser una mujer transparente ante el resto tengo muy buenas conversaciones de mucha gente que te conoce y que eres muy acertada yo quiero preguntarte hoy en día y teniéndote acá ¿cómo ves esto de los sismos? acaba de haber uno 4.8 en el Callao ¿cómo ves tú esto? Yolandita está bien preocupada por ese tema de que va a continuar mira que carta nos sale van a continuar hay que prepararse hay que prepararse porque los sismos están muy hay que tomar mucha precaución parece que que hay algo movido a nivel mundial que está provocando en todo lugar esta situación acá en el Perú y es una situación de bastante catástrofe vamos a pedirle en el medio vamos a pedirle por favor a ver Yolanda Hurtado mujer que trabajó en psíquicos y tuvo muy buen desempeño vamos a ver qué nos dice con respecto a los sismos que han venido últimamente hemos venido teniendo acá hay que tener mucho cuidado porque si va va a seguir moviéndose va a seguir moviéndose la tierra la tierra está muy enojada con nosotros porque de verdad vamos a tener que pasar una etapa kármica que ya la teníamos que pasar o sea nos han estado aguantando como dice ya tenemos que pasar esta etapa porque tenemos que aprender a valorar a querer tenemos que bajarnos un poco todas las cosas banales que hacemos y la tierra está enojada por eso y aparte como dice si van a venir más más problemas pero Perú como dicen acá las cartas vamos a visualizar Perú como que se va a liberar un poquito de eso pero si van a continuar estos movimientos claro hay un tema muy muy presente que está Carmona me gustaría que por favor tú como vidente cómo ves este tema del señor Carmona la señora Tula ¿no? que hoy día he leído en los periódicos que le quitaron el acceso al terapeuta para que ya no ingrese cómo ves a Tula dejó de quererlo lo sigue queriendo el señor se supone que no va a reaccionar por lo que tiene ¿no? vamos al tres a Tula netamente a Tula a Tula si lo quiere o no lo quiere a Carmona ¿qué pasa con Tula? ahora ella no puede mantener a una sola niña yo tengo mantengo a cinco por favor con mis dos bebés porque son cinco y ella uno no puede el problema es que la hija de Tula es una niña que tiene que tener terapeutas porque no está tiene un problema la niña es un problema audiovisual o sea no oye bien y no ve bien o sea algo lo tengo claro o sea eso lo tengo claro porque está en los cicatos y bueno pero como usted uno dice uno como madre se saca las garras y le da lo mejor a los hijos yo he hecho comida he dado anticuchos chanchadas polladas con tal de sacar adelante mis hijas y las saqué adelante porque ya la niña ya está por terminar su carrera la última que tengo ¿no? entonces este yo digo ¿no? como la señora no puede con una lo que pasa es que Tula está llena de resentimiento está llena de cola de resentimiento ¿no es el karma que realmente está acá parte del karma por lo que ha pasado con Giselita? eso es totalmente claro que es el diablo lógic realmente ella carga una energía ella recibe una energía negativa una energía mala una energía degastada y ella pasa un momento donde se siente pues desplazada por este señor porque este señor como recordamos y bien sabemos le han sido muy infiel a ella entonces ella como que está tratándose de asegurar no es que no lo quiera a ella le puede tener incluso hasta un poquito de lástima pero caer amor amor hace tiempo se le fue a él le sacaba la vuelta en Colombia ¿no? no, eso fue en Bolivia en Bolivia perdón en Bolivia le sacaba con una productora o sea él estuvo con muchas mujeres acá totalmente claro totalmente confirmada uy ya yo pregunto porque hay mucho rumrum y se dice que él ha tenido brujería de tutula vamos a visualizar a mí a mí a mí me tuve la oportunidad de atender a una persona bastante cercana a él en consultorio estoy hablando de hace muchos años no, 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 no de hace muchas veces estamos hablando de diciembre ya de diciembre y entonces como que era algo muy triste porque la persona era muy amiga de Carmona pero no lo dejaban ver a él no lo dejaban ver y ha sido como hermana porque trabajaron el latín y todo y no lo dejaban ver no lo quisieron no quería que nadie lo vea él él había totalmente aislado entonces me pidieron y en ningún momento pudo reconocer este hombre porque incluso salió una foto que habían filtrado pero era totalmente no era el Carmon el hombre textivo el hombre guapo no era entonces ¿qué pasó? que se vio y de alguna manera sorteamos las cartas y salía mucho el tema de brujería pero me pareció que había sido en Bolivia en Bolivia porque él estuvo en Bolivia corre mucho la brujería y él se metió parece con personas no indicadas y puede haber sido como que ¿sabes qué? te hacemos esto para que tú no molestes para que tú no no hagas nada acá no lo veo tanto por Tula pero más lo veo por la gente que está en Bolivia la chica con la que estaba en Bolivia también era muy joven había un novio despechado o sea hay que tener en cuenta todo eso o sea no es netamente Tula no creo que Tula haya sido Tula ella tiene un rencor interior porque ella pasó muchos problemas con él pues le fue infiel totalmente sí totalmente totalmente estuvieron separados ellos muy bien estuvieron separados claro o sea ¿cómo ves la parte Yolanda de los hijos que se pelean con ella? ¿llegan a darle el dinero o los documentos a los hijos? ¿o es se queda la la señora Tula? no la justicia va a estar bastante a favor de los hijos de los hijos ¿no es cierto? y aparte que este es un caso bastante mediático Tula está siendo muy mal vista por la gente la gente le está teniendo anticuerpos a una persona que salió supuestamente de un barrio tan de un barrio de un barrio pues pobre pobre de Agustino ella pues tenía toda la prensa pero ahora la gente misma se está haciendo le están haciendo como se dice le están volteando la historia están totalmente apoyando a los hijos de Carmona entonces ese impulso mediático va a ser que Tula pues como que más quiera conciliar que otra cosa o sea más que va a llegar a un acuerdo que perderlo todo sí pues y pero ojo es por la gente es por la presión la presión mediática que ella va a tener es bastante fuerte porque ella haría lo que le da la gana está bien claro y dice las cartas ella se voy a no le interesa ella yo hubiera hecho todo pero que la gente ella como que vive del público no quiere que le digan que lo que está haciendo ahora porque es verdad se vuelve a una persona como dicen las cartas no es nada de lo que era antes en qué sentido en que antes era más en sí ahora se ha vuelto pues toda una vida pedante y eso lo dice la gente no creo que la gente hable de más los rumores no están por mentiras pero tú no sé tú como psicóloga no le ves en la sonrisa y en la cara a esta señora que es falsa una vez tuve oportunidad de verla directamente porque estaba en una también estaba en una entrevista algo así en Latina y ella estaba en el tiempo que estaba Carmona o sea en el tiempo que estaba esposa de Carmona y yo entraba pues a hacer la entrevista creo que en Latina Dual algo así no recuerdo y ella entraba y se quedó buen tiempo ahí para y todo toda renegando claro o sea totalmente lo que es ella ella no tuve la oportunidad de no tengo la oportunidad de verla en los programas en el mediodía no las veo pero cuando la vida que asiste en ese momento totalmente amargada totalmente o sea ya lo vi como una persona que tenía muchas cosas negativas entonces me pareció raro porque siempre se dio se dio a vender como una mujer pues que era humilde toda chavacana toda así de pueblo ¿no? y ahí pero mira como dio vuelta la campana ¿no? que de todo el poder que ella tenía hoy en día todo está al revés ¿no? porque incluso creo que hasta sus manicures que hacía pintura de manos pies fracasó creo dice que ella era una persona muy eso lo supe por gente que la rodeaba dice que era una persona muy especial con sus trabajadores no les pagaban que no le duraban sí o sea todo eso es karma lógico de que está viviendo una etapa karmática por lo que le hizo a Gisela es verdad ella se puede deteger mucho pero Gisela ciencia cierta nunca se separó de Carmona y ya ellos como que ellos se metieron ellos se metieron ella se metió ella se metió ella se metió en una relación y lógicamente pues está recibiendo su merecido como corresponde Yolanda teniéndote acá siendo tú una vidente en realidad ¿cómo ves el caso de de esto que está pasando ahorita de Beto Ortiz los programas de Beto ¿cómo lo ves tú? porque ves bueno que cada uno salga a ventilar sus cosas y que se diga yo estuve con fulana su tarde y me engana ¿tú crees que este programa continúe? a mí me parece que es un programa que está haciendo todo por el rating todo por el rating es un programa que ya ve todo se olvidó la parte periodística la parte que la había formado la parte que era admirable de él y se ha vuelto un periodista pues farán un periodista que está haciendo como si se está lucrando con lo que le gusta la gente entonces más lo veo como que un programa que quiere batir con el rating que es un programa que nos ilustre que es un programa que lo que él hacía pues que yo lo veía pues en Beto y la verdad de Beto algo así un programa que hacía pero ahora totalmente ya se olvidó de todo esto va a tener una consecuencia tú sabes de que el polígrafo lo han querido retirar ¿sabías tú eso? porque obviamente el polígrafo sirve para aquellos que están pues en casos detenidos casos de gobierno ¿no? claro donde tú te sientas y tienes que decir la verdad ahí porque si no vas a la cárcel o te quedas afuera entonces los señores encargados del polígrafo el personal ¿no? como se comenzaron a quejar ¿no? y tú crees que sea retirado el polígrafo para siempre ¿cómo lo ves? lo que pasa es que esos programas que tienen mucho rating y tienen mucho dinero eran sus como se dice sus tramas sus sus historias ahí entre ellas pero no pienso que lo retiren no lo retiren retirando como dice como dice ahorita no retirando el polígrafo va el programa pierde credibilidad ya tu requeribilidad del programa pues pero a mí me parece no sé si le parece a usted que muchas cosas no sé cómo está ese polígrafo pero muchas cosas no las veo ciertas no pura mentira pura mentira no nada que ver nada que ver Yolanda y para finalizar la pregunta clave Magali Medina le han dicho por ahí de que le dan el plazo hasta julio si no sube el rating Magali Medina la saca ¿cómo ves lo de Magali Medina? porque Magali no sube el rating es que tiene ha hecho muchas cosas negativas muchas cosas negativas y no hace no no como se dice no no prende ninguna no visualizo de que Magali continúe continúa no no continúa no continúa parece que se va a reestructurar va a ser algo para que puede ser dentro va a ser como que un cambio radical para que ella entre así pero no como Magali pero la producción cada día está peor peor yo no no veo muchas eso es lo único que veo Magali Medina y Beto Ortiz que me encanta la la JB yo los sábados cierro mi mi ¿cómo se llama? mi choza a las 5 o 6 de la tarde cierro mando a llamar a ¿cómo se llama? KFC y nos sentamos con nuestro vidito a comerlo para ver mi JB que no me lo voy amo a JB y amo también a Beto Ortiz ¿no? pero de Magali cuando la veo porque yo cierro mi oficina a las 9 en punto para poder verla la Magali cada día me aburre más no hay producción no hay producción realmente yo es lo que veo que a Magali le van a sacar la vuelta ¿cómo ves tú con el esposo? ¿durará hasta el final? va a haber un quiebre pero no ahora posteriormente va a haber un quiebre pero ahora no ahora parece que hay una situación de mucho formalismo más que amor formalismo 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 como que quiere él quiere tener a una mujer formal le gusta mucho hay muchas cosas que ella le admira pero ya como que el amor es como que algo muy muy especial en ellos es un compañerismo único más que amor más que sentimientos hay cariño o sea más que pasión digo más que pasión más que pasión pero sentimientos se ve cariño hay como que algo pero en un futuro él se va a separar de él ¿y él tiene hijos? porque ella Magali ni hablar ¿no? no parece que no tiene hijos parece que ha tenido gente a su alrededor que lo quiere bastante que son sobrinos familia y él está joven porque puede tener hijos ¿no? puede tener hijos pero ya Magali ya está en doble doble pero a mí a mí yo lo que veo de Magali son sus tutoriales que hacen me encanta a mí me encanta a mí me encanta pero te comento algo yo la vez pasada la vi y ella se había vestido de azul el vestido tenía plomo y sí le quedaba más o menos pero cuando le voy a ver los zapatos eran dorados eso es como que te vas a una fiesta entonces yo le escribí ¿no? y le pongo Magali creo que te has equivocado no deberías colocar esos colores porque de colores pues yo sé yo he estudiado entonces no deberías usar ese vestido esa ropa con esos zapatos no le va ponte unos zapatos negros o bueno si quieres ya usar colorines échale plateado un un estileto uy ¿sabes lo que me contestó? que ella le gusta vestirse así lo que encuentra ¿qué cosa? dije yo ah a esta señora no se le puede decir nada ajá ¿no? me dio pena y toda la gente se me viene encima y yo creo que no es lo correcto cuando uno conoce más o menos cómo se vestía la persona ¿no? Yolanda Hurtado muchísimas gracias te agradezco profundamente quiero que des tus teléfonos dónde se te ubica mi querida Yolanda por favor y dónde estás para que te busque toda la gente gracias siempre a mi fanpage Yolanda Hurtado guión vidente Yolanda Yolanda vidente y también a Yolanda Hurtado agréguense agréguense y mi número es 954 548372 te queda lindo el color de pelo ah una Alex 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 muy bien excelente cuando te vi la vez pasada ese es su color muy bien gracias Yolanda muchísimas gracias por todo bendecida por la invitación que vengan los éxitos los éxitos y que le sigan siempre 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 y siempre aprender de usted gracias amor pronto nuevamente por acá gracias Yolanda muy amable nos vamos a un pequeño corte comercial y de ahí regreso con el horóscopo de la semana no te muevas no te desconectes en breve por miraflores tv digital tercer milenio con Ivonne de la jara lunes y jueves a partir de las 11 de la noche solo por miraflores tv digital una mirada diferente miraflores tv digital desde hace 84 años formando parte de tu corazón ahora en todas tus redes sociales síguenos comparte comenta y forma parte de esta gran familia contenidos en vivo a través de nuestra página oficial de facebook miraflores tv digital interactúa con nuestra cuenta de instagram miraflores tv digital si te perdiste algún programa en vivo suscríbete a nuestro canal de youtube miraflores tv digital porque tú eres parte de nuestra historia desde hace 84 años porque la historia se escribe día a día porque la actualidad no espera la información donde quiera que esté en cualquier circunstancia todos los temas miraflores tv digital una mirada diferente porque la historia se escribe día a día miraflores tv digital todos los temas para entender el mundo para ver y escuchar el mundo miraflores tv digital una mirada diferente no te desconectes en breve por miraflores tv digital tercer milenio con ivón de la jara lunes y jueves a partir de las 11 de la noche solo por miraflores tv digital una mirada diferente somos tu canal digital miraflores tv tú nos respaldas nosotros trabajamos por ti miraflores tv digital facebook instagram youtube twitter y visita nuestra página web www.miraflorestv.p todos los temas todas las culturas toda la información que tú deseas escuchar solo por miraflores tv digital y entérate de todo lo que tenemos para ti miraflores tv digital búscanos en todas nuestras redes sociales como miraflores tv digital facebook instagram youtube twitter y visita nuestra página web www.miraflorestv.p y entérate de todo lo que tenemos para ti miraflores tv digital desde hace 84 años formando parte de tu corazón ahora en todas tus redes sociales síguenos comparte comenta y forma parte de esta gran familia contenidos en vivo a través de nuestra página oficial de facebook miraflores tv digital interactúa con nuestra cuenta de instagram miraflores tv digital si te perdiste algún programa en vivo suscríbete a nuestro canal de youtube miraflores tv digital porque tú eres parte de nuestra historia desde hace 84 años bueno estamos de retorno ya hemos despedido a nuestra querida yolanda hurtado y la verdad que me encantó la forma como es ella una persona que realmente da mucha confianza una persona humilde sabe mucho y eso es lo que me encanta a mí cuanto más sepas más humilde hay que ser para saber y dirigir bien las cosas nos vamos rapidito al horóscopo de la semana y no se olviden que mañana estoy a las 8 en punto de la mañana con el ingeniero Ricardo Palma Michelson vamos a hablar sobre lo que pronostiqué en diciembre que se iba a dar un terremoto en Loreto y así lo dije terremoto en Loreto y él me lo hizo hoy día saber a las 4 y 17 que me llamó por teléfono y también daré predicciones el día de mañana de lo que se ve realmente 8 en punto por Miraflores TV Digital en el programa que es buenos días señor presidente espero que me vean por favor pasen la voz no nos perdemos dice David llave gracias Rosa María Zaremeza te extraño yo también te extraño hijita bueno vámonos con el primer signo zodiacal Aries 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 en esta oportunidad dice que piensas mucho estás muy atento a todas las cosas que pasan suceden y dirigen toda tu semana querido Arieno muy buena y positiva vámonos con el signo de Tauro Tauro para ti en esta oportunidad sale el carro el carro que significa avanzas caminas diriges sales adelante te sale la carta mayor Taurino se te viene ya 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 algo muy bueno y positivo Géminis Uy Géminis te salen muy buenas cartas pero ten cuidado porque ve un robo geminiano ten mucho cuidado nada de sacar plata tarjeta ni nada por el estilo y si te vas a tomar deja todo en tu casita por favor para que no estemos llorando más adelante vámonos con cáncer cáncer ten cuidado cáncer estás ingresando a la parte negativa de tus 52 días de negatividad todo lo ves negro todo lo ves malo tranquilo cáncer porque vienen cosas muy buenas para la parte sentimental pero paciencia vámonos con Leo Leo dice que te sale el avanzar el dirigir el salir bien en la parte laboral eres una persona de empuje que sale siempre con buenas vibras y que te gusta siempre avanzar en todo ámbito vámonos con el siguiente que es Virgo Virgo ten cuidado con el estómago te veo subida de peso o subida de peso hay que comer un poquito de dieta un poquito de ensaladas para regularizar lo que es la sangre gruesa que la veo yo veo que vas a asistir al médico así que ten cuidado vámonos con Libra Libra ten cuidado porque estás un poco nervioso de repente por cosas que pasan en el momento de repente por los temblores ten cuidado ten tranquilidad y ten mucha paciencia todo va a pasar vámonos con Scorpio Scorpio para mí me sale en esta oportunidad el éxito total todo va a estar bien para ti conforme tranquilo y ten mucha fe que las cosas y los problemas que tú tienes ahora se van a resolver vámonos con Sagitario cuidado Sagitario muchos pleitos complicaciones dentro de lo que es la parte laboral y en la familia ten cuidado no te altere no te levantes no estés en ese plano porque realmente tú eres una persona que sabe entender eres muy inteligente Sagitario tranquilo y aquí entrate porque es una semana de complicaciones Capricornio te sale la familia vas a estar alrededor de gente vas a estar reunido vas a a dirigir muchas cosas buenas vas a enseñar vas a comenzar a hablar y dirigir y enseñar a tu gente que las cosas son buenas y en buen camino llevar todo Acuario Acuario está sin trabajo pero ya te llega la parte laboral ten paciencia mi querido Acuario te sale ya trabajo y te recomendaría que guardes pan para mayo porque si no haces empresa mi querido Acuario lamentablemente las cosas no van a ir bien recuerda Acuario que no es esto la tomadera no sirve por más joven que seas no te dediques a estar toma y toma y toma porque la juventud se te va a ir volando mi querido Acuario y recuerda que abres y cierras los ojos gastas el dinero en cosas que no corresponden y el último signo zodiacal Pisces Pisces ten cuidado estás preocupado por cosas que se te vienen más adelante preocupado por la estabilidad pero como tú eres una persona pensante inteligente definitivamente Pisces van a salir las cosas bien y positiva hay un cambio en tu vida que se da la próxima semanita es entre el día jueves algo bueno se te viene Pisces y recuerda que si estás peleado con la pareja hay la reconciliación estos fueron los 12 signos zodiacales y te comento que el día de mañana en exclusiva estoy invitada con el ingeniero Ricardo Palma Michelson que es dueño de la radio Radio Miraflores y de verdad para mí es un honor querido televidente presentarme ahí en su programa que es buenos días señor presidente él me hizo la llamada directamente no con su secretaria me hizo la llamada directamente a las 4 y 17 lo tengo ahí puesto y me dijo que yo el año pasado en diciembre había dado el pronóstico ni me acordaba que en mayo había un terremoto en la selva ni me acordaba pensándolo bien le dije ingeniero usted tiene razón que buena su memoria y es por eso que el día de mañana estoy acá presentando el como y cuando que pronósticos se dan para más adelante te espero que me acompañes 8 en punto de la mañana y el día miércoles tengo grandes invitados donde la tendré a la fashionista si la fashionista nuestra querida Alexia Berrocal y también tengo otro invitadito que ya les comentaré pero también espérenme a las 4 en punto de la tarde donde haré por Tercer Milenio TV Online las consultas gratuitas con muchísimo amor ya que la última vez hemos tenido mucho repunte entonces vamos a estar con Tercer Milenio TV Online consultas gratuitas conmigo será hasta el día miércoles bye bye vamos a evitar las palabras que están de mano en marcha atrás y estás acá zona y se va a enterar tu cuerpo me va a embriagar hasta mañana hasta mañana hasta mañana oye una cosa lleva a la otra con los García en Nero Music dime, dime, dime dime, dime, dime dime si tú también me imaginaste alguna vez entre tus alas entre tus alas entre tus alas